Ratio, 05 Nogales, son, dos personas fueron localizadas por las autoridades mientras caminaban desnudos por la carretera internacional hacia el norte, quienes al ser abordados indicaron que habían sido víctimas de un ataque por sujetos desconocidos al sur de la ciudad. De acuerdo al informe de las autoridades los hechos se registraron cerca de las 11 de la noche de este jueves, cuando los uniformados interceptaron a los hombres con claras señales de lesiones, a la altura del fraccionamiento Acacias, a un costado de la cinta asfáltica. Al ser cuestionado sobre su proceder estos relataron, que mientras circulaban sobre la carretera con dirección a Nogales, cuando a la altura del puente de, la mesa, se les emparejó un vehículo tipo pick-up, del cual descendieron varias personas, quienes los abordaron y los bajaron de su automóvil. En ese momento y sin motivo aparente los sospechosos comenzaron a golpearlos, despojándolos de sus pertenencias y sus ropas, así como del vehículo tipo vagoneta que conducían, dejándolos en el lugar, por lo que comenzaron a caminar hasta llegar al lugar donde fueron auxiliados por los policías. Son hospitalizados el personal de seguridad pública. De inmediato pidió el apoyo de una ambulancia y los afectados fueron trasladados a un hospital, en donde fueron identificados como Juan D. y Jorge A. Ambos de 22 años, a uno de ellos le fue diagnosticado con herida en área frontal parietal derecha y policontundido con escoriaciones en ambos glúteos, mientras el de nombre Jorge presentó lesiones con edema y escoriaciones múltiples en brazo derecho, lesiones de más de 15 días en sanar. EXPDTFRUMAR, 2018 EXPDTFRUMAR, 2018